Tag del hermano ¿Quién gasta más dinero en tontadas? ¿Quién viste mejor? ¿Quién liga más? ¿Quién se va a casar primero? ¿Quién tiene mejor letra? ¿Quién tiene más amigos? ¿Quién es más cariñoso? Y por último, ¿Quién se enfada mucho más? Tag del hermano ¿Quién es el más mayor? ¿Quién es el más alto? ¿Quién es el más guapo? ¿Quién es el más ordenado? ¿Quién es el más tonto? ¿Quién llora más? ¿Quién sale más de fiesta? ¿Quién es el niño de mamá? ¿Quién es el niño de papá? ¿Quién se lleva más broncas? ¿Quién lee más? ¿Quién ahorra más? ¿Quién gasta más dinero en tontadas? ¿Quién viste mejor? ¿Quién liga más? ¿Quién se va a casar primero? ¿Quién tiene mejor letra? ¿Quién tiene más amigos? ¿Quién es más cariñoso? Y por último, ¿Quién se enfada mucho más? Tag del hermano ¿Quién es el más mayor? ¿Quién es el más alto? ¿Quién es el más guapo? ¿Quién es el más ordenado? ¿Quién es el más tonto? ¿Quién llora más? ¿Quién sale más de fiesta? ¿Quién es el niño de mamá? ¿Quién es el niño de papá? ¿Quién se lleva más broncas? ¿Quién lee más? ¿Quién ahorra más? ¿Quién gasta más dinero en tontadas? ¿Quién viste mejor? ¿Quién liga más? ¿Quién se va a casar primero? ¿Quién tiene mejor letra? ¿Quién tiene más amigos? ¿Quién es más cariñoso? Y por último, ¿Quién se enfada mucho más?